Este es el Porsche 918 Carrera 4S Tiene un motor de 3.0 litros, twin turbo cargado Que produce 420 caballos de fuerza y 368 libras-pie de torque Su precio base empieza en los 149 mil dólares Bueno, eso ha sido todo por el video Si te gustó suscríbete, compártelo con tus amigos Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!